En este momento tenemos a los títulos de red eléctrica coqueteando peligrosamente con soportes como es el nivel de los mínimos de octubre en la zona de los 14,70 a 14,75 euros. Un cierre por debajo con holgura y seis en velas semanales será una importante señal de debilidad por cuanto el precio nos estaría dando forma a un doble techo. Doble techo que si se cumple llevaría el precio en niveles cercanos a los 12,70 a 13 euros coincidiendo con la base del amplio movimiento lateral por el que se viene moviendo el título desde finales de 2014. Siempre que el precio ha tocado esta zona con sus dilataciones puntuales aparte ha hecho suelo y desde ahí ha comenzado un nuevo tramo que le acerca de nuevo hacia la parte alta de esta lateral. Pero vamos poco a poco y vamos a ver si finalmente la perforación del soporte de los 14,70 a 14,75 euros se confirma. Gracias. 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 Gracias.